Bueno, y chichente, buenas noches, ¿cómo están amigos? Estamos en vivo, mirá el carriño ahí, un pedaliño Con el teléfono en la mano, el flaco Bueno, seguimos con ciberperiodismo desde Camboriú contándote cosas, mostrándote realidades Y nos están esperando acá cerca, muy cerca Estamos con, recién estuvimos charlando, porque ayer vinimos acá, nos encontramos con una chica en bici sola Y resulta que era argentina, y resulta que era además vecina nuestra, y no me sabía Pero vení, mirá, esto es Camboriú, estamos en la noche de Camboriú, en la noche de Brasil ¿Qué dice? Hubo una especie de alerta ahí, recién se puso rojo esa luz, roja digo, y algo dijeron, pero no alcancé a entender Bueno, te estamos mostrando en vivo, en ciberperiodismo, Camboriú Un lugar al que antes muchos argentinos veníamos casi todos los años El único lugar que era económico para pasar las vacaciones Que nos permitía pagar en cuotas, que venías acá y no te mataban con los precios Eso se fue terminando como se fue terminando la clase media en la Argentina Porque convengamos que la gente que podía hacer ese tipo de vacaciones Era en la clase media, media baja, laburante, común y corriente, como voy, como yo Esa era la gente que se pagaba un tour y se venía a Brasil Estamos desde hace dos días acá, mañana nos vamos, solo tres días pudimos venir Justamente por razones económicas, acá no existe el peso Acá tenés un problema también con la tarjeta de crédito Pero no porque sea un problema tener la tarjeta de crédito El problema es que vos creés que tu tarjeta de crédito tiene un límite bárbaro Porque tenés 200 lucas y después resulta que en poco tiempo se te fue todo Y te quedaste en bolas y sin documentos Así que tenés en cuenta muchas cosas, no reciben pesos Los límites de la tarjeta por ahí no te dan para los gastos que se necesitan últimamente Porque todo cuesta muy caro y la devaluación argentina nos está haciendo bosta Pero bueno, mirá Lo clásico de la playa Para hacerte las trenziñas Y acá te dice Faso Terere Las clásicas trenzas que se hacen las chicas en la playa Muy linda esta ciudad, creció de una manera exponencial en los últimos años Y lo que vamos a hacer ahora es hablar con Mauro Que está sentado para allá con su familia para que nos cuente su experiencia Mauro se vino hace 8 meses de Argentina De Chaco específicamente Mirá un poquito, mirá para allá La playa, les conté el otro día, está enorme La agrandaron muchísimo, ya no es la playa pequeña que tenía Camboriú en su momento Que a la tarde, 4 y media, 5, ya tenía sombra de los edificios Ahora es una cosa enorme, pero realmente enorme Y ahora sí, vení, vamos a hablar un poco con gente que está acá Porque yo me sorprendí De gente, vecinos míos que están viviendo acá en Camboriú Vení Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Maurito? ¿Bien? Bien, bien ¿Tu nombre era? Gisela Gisela, Mauro y Gisela son de Barranqueras 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 Chaco, amigos, acercate un poquito más para que se nos escuche bien ¿Te viniste cansado de qué? Todo Seguridad No llegar a fin de mes, siempre como una escalera mecánica para atrás Siempre subí un escalón, bajar 3 Por inflación Todo ¿A vos te robaron también el negocio? Lo robaron varias veces, estuvimos amenazados, la familia ¿Por qué te habían amenazado? Los ladrones, digamos, te amenazan, para que no cuentes Dentro de la misma comisaría que estaban detenidos, mandaban mensajes Bueno, un montón de cosas El último negocio que abrimos en Resistencia Al mes Nos coimeaban los inspectores municipales Cuando nos ponen la multa Vamos a hablar con la jueza Les comentamos lo que pasaba No, dicen, esto es así Tienen que primero tener el cartel Una burocracia Después cambió Después creo que cambió A ver, para entender un poquito ¿Vos te cansaste de la burocracia, de la inseguridad, de tener que comprar dólares para que no te caguen el salario? O sea, muchos estamos cansados de esas cosas, la verdad Porque después tenés que acostumbrar a tus hijos a que vivan como vos Porque si no la pelearon como vos, le van a cagar el sueldo, le van a cagar los ahorros Le van a cagar la casa, como tanta gente en la Argentina ¿Y qué pasó cuando viniste acá? Acá, acostumbrado a eso Vamos a hacer acá los trámites Me dice, dame acá un trámite para iniciar a pagar impuestos Y me dice, no, 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 no precisa Primero trabajar, generar Y después pagar impuestos Que es lo más lógico O sea, y nosotros quedamos sorprendidos Hicimos todos los trámites para poder trabajar Pero no, pará, porque yo no sabía repetirlo A ver, pará ¿Vos me estás diciendo que acá no te cobran impuestos ni nada para empezar a hacer un negocio? No, no, no Nada A ver, contame cómo es el tema Fui, hice los trámites Primero te hacés el CPF Que es el número acá como un quid, ¿verdad? ¿Y cualquiera puede venir a vivir? Cualquier persona, sí Cualquier persona Cualquier persona Cuando ellos se sorprendieron por qué tan rápido Si era muy nuevito Me dice, no, no necesitaba, me dice, primero Trabajá y después Me dice, cuando vos tenés un volumen de ingreso De un cierto número Ahí recién vos pagás, digamos Y anual lo que pagás Te juro que estoy absolutamente, anualmente pagás Yo no sé si parece que estoy escuchando un relato fantástico de otro lugar Venís, trabajás, no pagás impuestos Recién cuando comenzás a ganar plata Hacés un pago anual de los impuestos Ahora Lo que es No solo, no estamos hablando solo de Camboriú Estamos hablando del estado de Santa Catarina Que es realmente fantástico Circular por estos lugares la ruta Lo que estamos viendo acá Estas calles con ciclovías Todo este cambio enorme que hay en esta ciudad Está relacionado Inclusive con esto de pagar impuestos Pago, perdón 62 reales Pago el mes Que tenés como un seguro, digamos Al año que si te pasa algo Puedes cobrar por discapacidad O te acontece algo, digamos Un accidente, algo Tenés algo como un respaldo, digamos Acá vale la pena pagar impuestos Porque vos sabés que rinden tu impuesto Rinden Seguridad, asfalto, salud Hace poquito vino Estuvieron mis familiares acá Y el más pequeñito tuvo problemas de bronco bajo Y mi cuñada quedó asombrada De cómo la atendieron Era como una clip El UPA, se llama acá Unidad de pronto atendimiento La atendieron, dice, maravilla ¿Y te cobran? No, no Ella quería Pensó que tenía que abonar algo Nada Todos los insumos Todos los medicamentos Creo que tú Pero ella no vive acá Es turista No, no, no Ella es turista Turista Ahí está Bueno, porque hay mucha confusión Hay gente que viene Y va a una clínica privada Que también las hay Y entonces acá te acuestan Y eso sale caro Acá te acuestan Pero la salud pública es gratuita Como en Argentina Y este es un dato interesante También para todos ustedes Y sobre todo para los más ignorantes Y violentos que creen que En la Argentina La salud es pública Y es una cosa excepcional En la mayoría de los países serios del mundo La salud es gratuita Es pública y es gratuita Salvo Estados Unidos Y un par de países más Pero en el resto del mundo Es buena Y es gratis Y atienden a cualquiera Sin discriminar Digamos Sí Te digo, tú internado En la atención muy buena La limpieza Acá son muy limpios O sea La calidad humana también De las personas El atendimiento Vos te vas ya Al hospital Ferranos No por desmerecer A las personas Que trabajan ahí Pero hay un ambiente En donde Ya ellos atajan De insultos De agresiones Acá no Acá es totalmente distinto Te atienden Con muy buena predisposición Es otro nivel Es una calidad de vida Distinta Esto que te está contando Mauro Es lo que yo te cuento En civil periodismo Desde hace mucho Desde el 2017 Yo te muestro Realidades de otros países Pero no para que vos Te vengas Como hizo Mauro Es simplemente porque Si no Vos terminás votando A los mismos tipos De siempre Que te llevan A la misma mierda De siempre ¿Entendés? Si vos votás A los mismos de siempre Te llevan a la misma mierda De siempre Viene el otro Que te llevó No tan a la mierda Y ahora te lleva Un poco menos a la mierda Pero después el otro Y se turnan Para llevarnos a la mierda Entonces lo que yo hago En civil periodismo De hacerte ver realidades Para que entiendas Porque hay mucha gente Que no sabe Que en otros países Se vive bien Se vive bien Mucho mejor Y mucho más barato Que en Argentina Porque la seguridad Es fundamental La hija de Ero Estaba en bicicleta Andando sola A ver ¿De qué podés tener miedo? Contarle a la gente Estamos en Brasil Estamos en Camboriú ¿De qué podés tener miedo Cuando salí a la noche O tu nena sale sola? No, nada O sea Gracias a Dios Acá Vimos Nosotros primeramente Vimos que No hay Como en todos lados Hay gente Que va a ver Que se drogan Hablando de seguridad La policía Sí, sí Va a ver que se drogan Pero por ejemplo En este espacio No, vos te vas a la playa Y vas a encontrar gente Que va a estar fumando marihuana Pero te quiero decir Que es muy tranquilo Allá en un barrio O en Argentina Vos hay alguien Que está fumando marihuana Tenés que tener cuidado Que no te pare Para pedirte plata Acá no Acá En ese sentido Hay cosas como en todos lados Y seguridad Puedes llegar a ver Pero dentro de todo En la zona Que hay la policía municipal Y eso Es muy tranquilo O sea Es una calidad de vida Que uno puede decir Bueno Vivir como Uno cree que se merece O sea Y vos decís Trabajá y paga tu impuesto Como te digo Acá te da gusto Pagar tu impuesto Porque sabes Que te retribuyen O sea Nos van desviados Para otros lugares Entonces Yo creo que esa gente Que piensa Que la gente Que se va a Argentina Porque No odiamos a Argentina Lo que nos corre Es Lo que están manejando Nuestras tierras Eso es fundamental A ver Nosotros Uno cuando dice Un país de mierda En realidad no es el país de mierda Es los gobernantes Que tenemos Porque todos los problemas Que tenemos en la Argentina Son como consecuencias De los que gobiernan el país No es la gente honesta Que se rompe en trasero Laburando todo el tiempo Realmente Y yo creo que Los gobiernos están poniendo En contra a la gente Está dividiendo el pueblo De la gente trabajadora Y de otra gente Que por ahí no Capaz que no tiene La posibilidad De estudiar De emprender algo Y están poniendo en contra Entre la gente Y el problema no es la gente La gente es la que paga Los impuestos Y que Hace mover Todas las máquinas Y el problema Es que está dirigiendo El vehículo Esperándote Voy a intentar algo A ver si puedo hablar Con la policía Buenas noches amigo Buenas noches Soy jornalista de Argentina ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Ok El trabajo que ustedes hacen aquí El salario que la gente ganha El dinero por mes Es suficiente Alcanza La gente vive bien con eso ¿Está filmando para dónde? Estamos vivos Estamos para Argentina Para Argentina Para Argentina Para Argentina É suficiente Sim Suficiente Siempre puede ser mejor La criminalidad Pero es relativamente segura Camboriú 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 es una de las ciudades más tranquilas Que hay acá en el lugar Que hay algo de criminalidad Pero no mucha Es una de las ciudades más seguras De Brasil Eso es De Brasil Ok Mucho obrigado Gracias Bueno ahí está Camboriú es una de las ciudades más seguras de Brasil Caíste de casualidad Ustedes cayeron de casualidad Acá en la ciudad más segura de Brasil No Gracias a Dios Bueno Nos amigos Pablo y Diana Que nos dieron una mano Nos guiaron un poco Porque nosotros íbamos a ir para otro lugar Y ellos nos comentaban De que acá Para la educación Los estudios de la Jena La seguridad Estaba muy bien Entonces Nos ayudó un montón Que ellos nos hayan guiado Digamos A venir aquí Yo quiero cerrar la charla con Mauro Con esta Con esta cuestión de que La gente no se quiera ir del país Pero a veces La gente más inteligente La gente que sabe Que no puede condenar a sus hijos Porque ¿Cuál es el problema? El problema es que vos Todo lo que a vos te pasó Todo lo que le pasó a tu papá Todo lo que le pasó a tu abuelo Le va a pasar a tu hijo Y no hay nadie Que pueda garantizar Que no le va a pasar a tu hijo Lo que vos viviste Y entonces Bajo esas circunstancias Tenés que tomar la decisión Inteligente o no De quedarte Y que tu hijo viva lo mismo Que viviste vos Pero peor ainda Peor todavía Entonces uno cuando tiene hijos Piensa en la vida de sus hijos ¿No? Sí Yo estudiando Ingeniería electromecánica Que es lo que me gusta mucho Es la mecánica No tenía No veía un futuro en Argentina Lo único que era Trabajar en la represa Que más o menos Algunos de los mejores promedios Iban con alguna beca A trabajar ahí La verdad que duele Duele mucho Tener que Dejar nosotros Todos los familiares allá Todos allá Para poder Darle un mejor futuro A nuestras hijas Digamos que El desarraigo El desarraigo Es una enfermedad Que no tiene cura Es decir Vos podés estar muy bien acá Pero Todos los días ¿Cuánto tiempo de tu día Estás pensando en resistencia? Porque a ver Él pensará en resistencia O barranquera Porque es de ahí Pero Yo conozco historias De un montón de gente Que conocí en distintos lugares del mundo Que todos los días Piensa en el pueblito En el que vivía En el interior del Chaco ¿No? No, lógico O sea Uno La gente Los lugares Todo Se extraña No es que no A pesar que Bueno Vos te vas acá a la playa Y por ahí se te olvida Pero No Los asados Todos Los amigos Hay una vida nueva Es una vida nueva Una vida diferente Con un montón de cosas buenas Pero también Con ausencias tremendas Que Para pasar lo que Él está pasando Para entender lo que Le pasa a él Hay que haberlo vivido Yo lo puedo hablar Porque yo lo viví también Entonces por ahí Hay gente que critica Livianamente Y te dicen Traidor Porque te fuiste del país La verdad Si la gente más inteligente Se va del país Muchachos Piensen en quiénes son Los que van a quedar En el país Piensen en quiénes son Los que van a quedar Y yo no sé Cuántas oportunidades Más que en Argentina Para cambiar en serio Comenzar a construir Un país como la gente Porque no No estamos hablando De gran cosa Estamos acá En Camboriú Está a 1300 kilómetros De resistencia No, no Estamos hablando Porque a mi vida Te vas a Europa ¿Por qué no mostrar Brasil? Bueno, acá te estoy mostrando Brasil Esta es la realidad De Mauro ¿No? Algo que quieras agregar Mauro Fuerza a todos los que están Viviendo y trabajando Día a día En Argentina Sobre todo Yo creo que si Hay un cambio De pensamiento Yo creo que De todas las personas Tiene que cambiar Porque no pasa Echarle la culpa Al político de turno Yo creo que también La sociedad en general Todos Aprender a votar Aprender a Invertir Trabajar Porque mucha gente Espera que todo El gobierno Todo le dé Y no No va a haber Un cambio así Fijate La casa Las cosas Ilógicas De la casa Hay gente Que espera Que el gobierno Le dé todo Y hay gente Que le da Casi todo Al gobierno Y vos Y vos me estás Contando Que acá Vos comenzás A trabajar Tenés tú Todo Y el gobierno No te lo pide Hasta que tengas Suficiente Como para que pagar impuestos No sea un drama Para vos Y te funda Porque si tenés que pagar Mucho impuesto Te fundís Y a él acá En Brasil En Camboriú Le dicen No, no Abrí tu negocio Comenzá a trabajar Y cuando estés ganando bien Vení pagame Pero es de lo más lógico De lo más inteligente Que se puede escuchar Y en el equipo de trabajo Que tienen ahí El MEI Este microemprendedor individual Te dan Tener la opción De tomar un crédito De 5 mil reales Sin interés Durante 8 meses O sea Vos pagás los 7 meses al día Y a los 8 meses No pagás La cuota Que sería con el interés O sea Cosa que allá en Argentina Cuesta muchísimo Si no tenés Alguien conocido Un acomodo O no ponés O sea No ponés tu casa En garantía No te dan un crédito Para si vos querés Comprar una máquina Para O sea Cuesta muchísimo Y ya vimos cuánta gente Se clavó Por haber pedido un préstamo O un crédito Para progresar ¿No? Está complicado En Argentina está complicado O sea No digo que sea imposible Pero está complicado Hay que cambiar Mauro, muchas gracias Mucho obrigado ¿Y cómo va con los portugueses? ¿Nada bien? ¿Por tu peina? ¿Está bien? ¿Está bien? Las falo bien Las crianzas falan mucho mal día Así es Las crianzas aprenden mucho Más rápido Bueno Esto es Ciberperiodismo Le agradezco La diferencia de habernos atendido Muchas gracias Y estamos acá Saludos para todos Gente de Barranquera ¿De qué barrio ¿De qué barrio eras en Barranquera? Villa Emilia Villa Emilia Saludos para todos los de Villa Emilia Bueno, ahí está Y bueno ¿Los esperamos acá? ¿Acá los esperan? ¿Los esperamos? Bueno Que traigan hierba y... ¿Traigan hierba y... Fernet Bueno, ahí está? Esto es Ciberperiodismo mostrándote realidades Por un lado Hablamos ahí con la policía Mirá la... La falsa de la policía Ya hablamos también con los vendedores de churros Hablamos también con vendedores de helado Vas a ver los videos en los próximos días Y es lo que hacemos Mostrarte realidades Lo bueno es que por ahí nos hacemos una pequeña escapadita Y venimos con el teléfono Y te mostramos Y opinamos Y te decimos las cosas que pensamos De lo que está pasando en la Argentina Y te mostramos lo que está pasando en otros lugares del mundo Porque te juro Te juro Que uno se acostumbra tanto al despelote que hay en la Argentina Que cuando salís, caes en la normalidad No sabés No sabés qué está pasando Te parece raro que sea todo tan normal Que haya gente a cualquier hora de la noche Con un teléfono en la mano Y que no tenga miedo que se lo afane Andando en bicicleta a las 2 de la mañana, por ejemplo Bueno amigos, esto es el periodismo Soy José Viñuela Hago lo que quiero y digo lo que pienso Los dejo con este poquito de imágenes más De Camboriú Ojalá que las cosas cambien Que podamos no seguir trabajando como unos tarados Para sobrevivir Sino que podamos vivir y trabajar normalmente Y disfrutar también de la vida en familia Y de tiempo libre Eso es calidad de vida No trabajar como unos tarados Para que la guita no nos alcance Nos vemos, eh Hasta chau Perdón Soy José Viñuela Hago ciberperiodismo Hago lo que quiero Y digo lo que pienso Y les digo algo también Yo estoy siempre del lado De la gente laburante Y estoy cuestionando siempre A la gente que está en el poder Porque ese es el espíritu del periodismo Cuestionar al poder No me van a ver a mí Del lado del gobierno Hablando a favor de ellos Y en contra de los intereses del pueblo argentino Yo estoy del lado de los que laburan Porque soy un laburante Común y corriente Como la mayoría Hasta chau Pero mirá esto La avenida Atlántica Aquí en Brasil Camboriú Que en verano Ya habrás venido seguramente Y disfrutaste Del clima fantástico Ah, y hablando del clima Y con esto termino Estamos en pleno invierno Hoy me metí al agua Fresca, linda Espectacular Amigos Me despido Hasta chau Gracias